Música Este año, y siempre al inicio de año tenemos propósitos nuevos que queremos hablar. Ahora vamos a hablar de un elemento muy importante que es el manejo y control de peso, pero desde una óptica muy diferente. Para esto vamos a entrevistar a un grupo de profesionales que están laborando tanto como parte docente como clínica del Centro Universitario de Alternativas Médicas, junto con el Centro Integral de Técnicas de Estimulación para la Salud. Inicialmente quiero presentar al licenciado en naturopatía, psicólogo social, experto en coaching y PNL, Gabriel Pérez Torres, para que nos hable de este concepto que se llama Transformate, ¿cierto? Cierto David, muchísimas gracias, muy muy buenos, muy muy buen día a todos. Y pues gracias por estar aquí, David, gracias por la invitación. Así es, es un proyecto Transformate, Transformate porque es un proyecto de coaching en salud, enfocado hacia los propósitos de Año Nuevo de mucha gente. No se sabe que durante la temporada navideña, es decir, el maratón Guadalupe Reyes, pues es Guadalupe Reyes nos deja un promedio en México de 5 kilos más. ¿Y cómo bajarlos? Subirlos fue facilísimo, pero ¿cómo bajarlos? La propuesta de Transformate es, te repito, un coaching en salud en el que se usan técnicas de programación neurolingüística, musicoterapia, homeopático, fitness al natural, etc. No todo esto, ¿para qué? Para que nuestros usuarios logren su propósito, ¿no? Que es verse como se quieren ver. Claro que sí. Bueno, también tenemos con nosotros al doctor, él es médico general, pero se ha dedicado a la medicina alternativa. Además está certificado por varias asociaciones de físico, culturismo y fitness, como el Estado de Montorrey, Zacatecas, San Luis Potosí, el doctor Luis Rosendo Rucobo. Bienvenido, doctor. ¿Qué nos habla? El concepto que usted desarrolla de fitness al natural, ¿en qué consiste? Bueno, fitness al natural es una de las terapias que actualmente está rigiendo al mundo, ya que la mayoría de veces vemos que el fitness lo relacionan con la belleza. Sin embargo, a los pacientes los tratamos en tres estadios. Primero, que alcancen un estado de salud, segundo, un estado de estética corporal y los que sean gustosos se puede incluso abordar lo que es el nivel de competencia. El fitness al natural va a ser una de las partes muy importantes en lo que es nuestro nuevo programa. De hecho, comparte varias características con lo que es el coaching. Aquel que se pone un reto y lo cumple, es bienvenido en el mundo del fitness y en el mundo del coaching. Claro que sí. También tenemos a diferentes expertos. Es el caso del doctor César Caballero. Él es un médico cubano que ha dirigido varios proyectos de homeopatía en Cuba, específicamente en Camagüey, el centro homeopático a nivel internacional, en Colombia, en Panamá, ha hecho varios desarrollos y ahora está aquí en lo que es el Centro Integral de Técnicas de Estimulación para la Salud del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Específicamente, doctor César, la homeopatía. ¿Cómo nos ayuda para lograr bajar de peso? Lo importante de la homeopatía es que es un medicamento bioenergético, no farmacológico. Al no tener ningún tipo de sustancia química, no vamos a llevar a una toxemia interna al organismo, independientemente de que la homeopatía estimula los procesos autocurativos del organismo para mejorar la fuerza vital y regresar a la salud. Sin embargo, no podemos obviar el correcto estilo de vida, que precisamente las personas piensan que tener un estilo de vida saludable y un correcto estilo de vida es únicamente comer vegetales. Y no es así porque somos unos seres biopsicos sociales y necesitamos tener una coherencia en lo que se piensa, se dice y se hace, una correcta higiene mental, un contacto íntimo con la naturaleza, relación armónica con los demás, con familiares, con compañeros de trabajo y por supuesto que la alimentación sea alcalino reactiva, que no tenga residuos ácidos para que el organismo actúe en la mejor forma posible. Eliminando que los más acidificantes como son la azúcar refina, el tomate, la papa, los productos lácteos, las carnes rojas y todos los alimentos procesados. La cantidad no es lo importante, sino la calidad y la biocompatibilidad con nuestro ser, teniendo en cuenta que tenemos que tener un contacto con la naturaleza para recibir iones negativos y por supuesto una limpieza, tanto interna como externa. Una limpieza interna tomando agua adecuadamente, suficientemente líquido para el intercambio y externa el cuidado de la piel, el medio ambiente. Por lo que cada uno de ustedes nos comenta, lo más importante es la parte estética exterior y el peso se va a manejar empezando una salud de forma interior, ¿verdad? Estos programas, el programa Transformate, lo van a estar iniciando tanto en el Centro Integral de Técnica de Estimulación para la Salud, que está en Ecatepec, Estado de México, en Avenida Santa Prisca, Lote 3, Manzana 78, Colonia Nuevos Paseos de San Agustín, cerca del Metro Plaza Aragón y al mismo tiempo aquí en la Colonia Roma, en México DF, en Manzanillo número 90. ¿Qué días y qué horarios van a estar trabajando esto, Gabriel? Los miércoles a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en Manzanillo 90, en lo que es la sede de Cuán Central. Y en Ecatepec los jueves con el mismo horario en CITES, muy, muy, muy cerca del Metro Plaza Aragón, ahí también a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Eso es para comodidad de los usuarios en el horario que ellos quieran elegir. Ok. Doctor César, ¿alguna recomendación que usted nos pueda dar por los años de experiencia que tiene? Y sabemos que ha estado Panamá, Colombia, Cuba, obviamente que es donde más ha trabajado, México, Italia también. ¿Qué es la experiencia que usted nos dice específicamente como recomendación para quien nos ve para poder tener tanto una salud, pero también una estética y un control de peso adecuado? Bueno, fundamentalmente no consumir alimentos que lleven a una acidificación del pH, tener una mente lo más sana posible, actitud mental constructiva, ser coherente, como dije, tener un intercambio con la naturaleza donde respiremos adecuadamente, tratar por todos los medios de hacer ejercicios para poder recobrar toda la salud, el oxígeno, consumir alimentos crudos, los que podamos consumir alimentos crudos y los alimentos o verduras que se consuman, una parte cocinado es porque alcalinizan más y sobre todo tener una actitud mental constructiva, una mente sana, una higiene mental. Gracias. Bueno, para despedir alguna recomendación final, doctor Rucobo, acerca de la parte que usted maneja, la parte de fitness al natural para las personas que nos ven. Bueno, ante todo que las personas tengan en claro el objetivo que quieren llegar, si quieren estar solamente saludables, quieren alcanzar alguna estética, porque la parte estética es muy importante, sobre todo en el aspecto emocional, ya que nos mejora la autoestima. Entonces, primero tener claro los objetivos, los retos que vayan a ponerse y que luchen día a día para llegar a ello, porque de ello va a consistir esta meta. Entonces, pues los invitamos a todos para que se unan a este tipo de programas y de ahí partan a lo que son sus nuevos retos. Bueno, nos podrías repetir, Gabriel, para cerrar este bloque y también despedir el programa, los días, horarios en el cual se pueden ir quien esté interesado en el programa Transformate, que ya vemos que tendrá homeopatía, medicina tradicional china, fitness al natural, programación neurolingüística, quien quiera formarse en esta área, sobre todo para poder tener el peso adecuado, a dónde y en qué horario se va, tiene que acercar. Creo que sí, David, no solamente el peso adecuado, sino una salud integral, física, mental, emocional, una salud completa. Los teléfonos son 41-48-37-43, es el call center, y 62-86-12-36. Lunes, perdón, miércoles, miércoles en la Colonia Roma, Manzanillo 90, en la sede de Juan Central, y jueves en CITES, en Ecatepec. Perfecto. Bueno, esperamos más información, igualmente en la página del Centro Universitario de Alternativas Médicas, que es www.cuam.org, www.cuam.org. Y recuerden, los esperamos en el programa Propuestas Saludables, todos los miércoles, en donde además seguiremos teniendo temas muy interesantes que le ayudarán a tener una mejor salud, que le ayudarán a tener, como bien nos han dicho nuestros invitados, una salud integral, física, mental, energética, y en cada una de las esferas de nuestra vida. Los esperamos este miércoles próximo con Propuestas Saludables. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.